El Shondi no te ha dicho el problema del Shondi, ¿no? Me he recogido como ha salido, ¿sabes quién lo tengo? Hijo de la mañana, eso no es el sitio, ya Os aviso que lo estoy grabando Os iba a hacer algún comentario de los vuestros ¡Que Shondi ha follado! ¡Jajajaja! ¡Nalo, ¿quieres que te viole? ¿Cómo se llamaba el chaval? ¿Me toca a mí? Si no vas a dar ninguna ¡Si no vas a dar ninguna! 1,2,3,4,5,5,1,2,4,5,2,5,1,3,4,5,5,2,5,7,2,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,7,7,. No digo nada que metes. ¡No! ¡Ore la minuca! Estoy haciendo demasiado. Estás haciendo eso. No sabes que la miza eres. A ver. No. Creo que va a parar. No tengo. No hago nada. A la pared. ¿Y si no la da ninguna? Pues no la da ninguna, pero antes que... ¡Toma, ya mi loca! ¡Hola! ¡Cómo hola! ¡Vale! ¡Vale, palmas! ¡Palmas! 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 ¡Ya no te sientas en la habitación, amor! ¡Ana, porque ha ido mi justo la fuerza esta noche! ¡No hay baños! ¡No hay baños! ¡Madre mía! ¡Dio pillao! Y es que nada, nada, no es mucha fuerza, ya no... Ahora, ¿cuándo ha hecho...? ¡Sonia! ¡Llamamos al cine porque somos unos 20 y te íbamos a la dama! ¡Qué en serio no me lo pica! Con la mano levanta Me faltaba mucho Es que no se me quedó Joder, voy a hacer un levanto No, 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 no No, no Pero patita No, 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 no Con la mano levanta Eh, ¿qué tal? Tiene que tirar tu perterio Sonia, que te equivocas Pues yo eso no lo sabía tampoco, eh Yo creo que ya no habíamos hecho el puerto, ¿no? Ahora Otro, ¿otro más? Elana me dio la bola No, pero, yo no me la he quedado No me la he quedado No me la he quedado La suerte del tonto La suerte del tonto A ver Toni, como te he enseñado Pone cara Y Toni o lo haces? Cuando me toca a mi no estoy Que se hace con la cita, para que sucede eso? Que está bien Para que la cita El tonto Dos Dos Pero te las dejo un poco para mi día No hay esto Aquí ya hay Muy bueno Te me maté un codo Que me cago a la vida Cuidado con la amarilla esta que la tiene muy pegada Quiero la dos Mierda Ya la dos Es más suerte que la puta y la guarra Es que sí Yo soy una manta y de todo Miruka, todo tuyo Por el diablo, entonces A mí ya me tenía que haber tocado la primitiva No, pero yo no tenía ni nada Pues ya está La primitiva que es Más que un juego Joder, me he estado aquí Y digas tú, ¿eh? Te acabo ya todo ¿Qué hago? ¿Lo doy otra vez? Claro, tú prueba de nuevo Yo voy a dejar de lanzar el ridículo Yo voy a dejar de fallar la posta A ver si hay gente que viene en contra el churri No, no, todo tuyo No, no, estoy seguro que no Eso no funciona No funciona, no funciona, mierda No, 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 no Ya no desmonta Si te cargas algo de ese padre ya no te mata No es porque No es porque Te cae una tía de arena Te mata Oye, yo vengo llanándote la tía de arena Ahora vamos, no sé si te mata No, no, vamos lavando Esto es muy relativo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Porque ya no se me ha grabado todas Ay, tu puta vida